Hola Eneka, muy buenas a todos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio Respira Burgos, que cada jueves pues como ya dijimos al principio nos trae el estado de la naturaleza del campo en cada momento del año y ahora mismo estamos en uno de esos momentos maravillosos, álgidos del otoño y de todo el año, la verdad es que este mes de noviembre nos está sorprendiendo en cuanto a la meteorología porque ha llegado fuerte con lluvia, viento muy revuelto y muy borrascoso y más que va a continuar en este próximo año, fin de semana el tiempo incluso va a tener tintes invernales otra vez, luego lo conoceremos en el pronóstico del tiempo. En estos siete días que llevamos la borrasca melí con el paso de varios frentes nos han dejado lluvias abundantes, por eso ya vemos que los caminos prácticamente están encharcados todos ellos, pero esas lluvias también han servido para que se respire ahora mismo un ambiente agradable, a hojas, a tierra mojada, es una maravilla ahora estar en el campo. Y esos vientos fuertes que hemos tenido en estas últimas jornadas también han hecho que prácticamente la caída de la hoja se haya acelerado, ahora mismo está en un 60% en cuanto a los chopos, por ejemplo, que son los más destacados. Todavía los sauces, como vemos aquí en estos que hay en la ribera del río Urbel, tienen prácticamente toda su hoja. Los sauces son los últimos árboles en tirar las hojas, pero los chopos, como vemos, ya prácticamente pues les quedan muy pocas. Y con la caída de las hojas de los chopos quedan al descubierto los nidos de las urracas, que hasta ahora estaban o permanecían tapados, como estamos viendo en este momento. En cuanto a los cultivos, pues prácticamente ya están todos recogidos, incluso los productos de la huerta, solo vemos en el campo algo de girasol y la remolacha. Ahora de hecho estamos en el mes en que se recoge la remolacha, la dulce remolacha. Pues bien, yo voy a seguir disfrutando de este ambiente maravilloso, de estos primeros días de noviembre, de este impas que tenemos en el paso de frentes y borrascas. Voy a seguir caminando por este precioso camino, que parece que está alfombrado para mí, y ahora les dejo con unas imágenes preciosas que ha grabado mi compañero Sergio Marín. Luego me despido desde otro lugar, desde donde estamos hoy, en la Cuenca Baja de la Arlanza. Hasta ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaba yo contemplando cómo el agua va arrastrando esas hojas tiradas por el viento de los chopos que flanquean precisamente aquí el río Arlanzón, en la Cuenca Baja del río Arlanzón donde nos encontramos. Hay que aprovechar estos días en los que sale un poco el sol, en los que amaina el viento, para disfrutar de uno de los momentos más maravillosos del otoño y de todo el año. Ya decía antes que los vientos de estos días fuertes se han arrastrado muchas hojas, pero todavía queda otoño para disfrutar. Así que les animo a que salgan, a que vean cómo caen las hojas de los árboles, a pisar esos caminos alfombrados por esas hojas, a ver cómo ya las espadañas sueltan sus semillas, las espadañas que son estas plantas que crecen junto a los ríos. Y también pues a mirar el cielo, que ahora con el paso de frentes y borrascas está muy variado, muy bonito. Incluso podemos ver también estos días, ver pasar algunas bandadas de aves. Y eso sí, este fin de semana si van a salir, salgan abrigados, porque parece que este año, más que veranillo de San Martín como corresponde, vamos a tener invernillo de San Martín. Se lo explicamos ahora en el tiempo. La verdad es que son unas imágenes maravillosas del otoño, les decía en todo su esplendor, desde luego que sí. Es una de las estaciones más bonitas en la provincia de Burgos y Daniel Angulo, buenas noches, nos ha traído un pedazo. ¿Qué tal? Buenas noches Seneca y buenas noches a todos. Qué paraje más bonito y más bucólico nos has traído en esta ocasión. Sí, pero la verdad es que ahora es fácil, porque ahora cualquier rincón de nuestra provincia, cualquier rincón, vamos, sin salir incluso de la ciudad, aquí mismo en el río Vena, en el Parral, en la isla, por las orillas de nuestro río Arlanzón, pues vamos a encontrar, la verdad, cuadrantes y donde hacer, pues eso, maravillas esas escenas. Porque el otoño, estamos justo en el momento álgido del otoño, como decía yo en el vídeo. ¿Y cuánto va a durar? Porque vamos a empezar a hablar ya de la meteorología. Si llega el pronóstico que yo me temo, las hojas van a durar dos minutos. Pues así, es verdad, porque esto se está acelerando y vamos a tener, ya lo decía, el invierno adelantado. En este año no va a haber veranillo de San Martín y lo que vamos a tener es un invierno adelantado, el invernillo de San Martín este año. Normalmente el invierno, estos veranillos del otoño se suelen cumplir, pero no todos los años. El de San Miguel con más fiabilidad, porque claro, al estar más cerca de lo que es la estación cálida, pues las masas de aire cálido irrumpen con más facilidad. Pero ya según nos vamos alejando del verano, nos vamos entrando en el otoño, pues es más difícil que llegue el veranillo de San Martín. Llega, algunos años ha hecho muy bueno, suelen ser dos o tres días de ambiente agradable, pero como ya dice el dicho popular, el veranillo de San Martín que dura tres días y fin. Y este año no vamos a tener ni un día, porque el tiempo se presenta muy complicado para las próximas jornadas, con tiempo, como digo, invernal, la nieve asomando en muchas zonas de la provincia, en muchas zonas de nuestro país, bueno, ya está, ya hoy ha aparecido, y las bajas temperaturas, pues que eso, que nos van a estar obligando a comprar ropa ya de invierno, o a sacar la ropa de invierno total. Vamos a ir detallando la previsión, Daniel. Vamos a meternos ya con la previsión, hoy hemos tenido pues aire frío, chubascos de nieve de granicillo esta tarde, y mañana va a seguir el aire frío con nosotros, un nuevo frente va a entrar por el norte, va a haber alternancia de nubes y claros, y bueno, pues ya nos lo muestra el mapa, ojo en todo el Cantábrico, mucha precipitación, y en la Sierra de la Demanda, como vemos, ese color verde nos está indicando que va a haber precipitaciones de nieve. En el resto de la España, pues ya vemos que, bueno, pues va a haber grandes claros, y la complicación sobre todo va a estar en la cordillera Cantábrica, en Pirineos, se va a acumular bastante espesor de nieve, pero mañana sobre todo el viento del oeste va a crear un ambiente desapacible, bajan las temperaturas más que hoy, hoy hemos tenido una máxima de 9 grados, pero mañana nos quedaremos con 8, y por la noche, ojo, porque estaremos a tan solo un grado. Pero vamos a pasar, bueno, mañana por lo menos vamos a ver el sol, eso sí, mañana va a haber nubes, pero vamos a pasar al sábado, porque el sábado se nos vuelve a complicar la situación, ¿qué pasa? Que llega otro frente, otro sistema frontal, por la mañana, bueno, pues tendremos nubes, pero no habrá lluvias, pero ya según avance el día, se irá poniendo muy nuboso, por la tarde ya tendremos lluvias, ya vemos toda la mitad occidental de la península ibérica, cubierta por las nubes, por las lluvias, el viento del oeste, aunque este día, bueno, como va a entrar un aire más templado, van a subir subiendo las temperaturas según avance el día. El amanecer frío, tan solo como decíamos, cero o un grado, incluso con algunas heladas en zonas de la sierra, pero luego durante la tarde, bueno, pues tendremos máximas de 9 o 10 grados, sin embargo ya por la tarde, noche, la lluvia, que será la protagonista. Y con esto pasamos al domingo, el domingo, más que mejorar, empeora la situación, entran vientos del norte, y ojo, porque será un día, una jornada electoral, en la que, bueno, pues tendremos cielos muy nubosos ya desde por la mañana, lluvias sobre todo persistentes, y atención, porque con la entrada de vientos del norte van a seguir bajando las temperaturas. Eneka, fíjate, no vamos a pasar de 6-7 grados de máxima, con sensación térmica de 2-3 grados todo el día. Nevadas, ojo, atención, en la zona de la sierra, nevadas a 850 metros. Va a nevar en la zona de la sierra, va a nevar también por zonas del sur y por todas las zonas del norte, y bueno, será una jornada, pues eso, de lluvia y bastante desapacible. Y el día de San Martín parece que las precipitaciones tendrán a remitir, pero continuará haciendo frío. Luego la próxima semana vamos a tener una mejoría entre el martes y miércoles, pero luego se puede complicar y ya lo iremos, ya estaremos aquí el jueves para comentarlo porque es muy pronto y... Vamos a hacer un resumen rápido, eso es, el próximo jueves estás aquí, ya hablamos de la siguiente semana. El fin de semana va a ser frío, frío y desapacible, sin duda ninguna, y con carácter general. Mañana viernes, bueno, con nubes y claros, chubasquillos así de granizo, pero ya muy ocasionales, muy puntuales, muy ocasionales, y luego durante el sábado aumento de nubosidad, con lluvias por la tarde, aunque subiendo las temperaturas, y el domingo, pues eso, que vamos a tener cielos muy nubosos, con lluvias, persistentes, y sobre todo, ojo, a la nieve, que se puede dar en zonas montañosas, en cotas bajas, no solo en... Ya tenemos la cima de nuestros montes, del San Millán, del Trigaza, ya tenemos ya con nieve, pero el domingo incluso va a nevar en cotas más bajas. Daniel, yo nunca sé cómo tomarme eso, ¿eso es una buena o una mala noticia? La nieve siempre es una buena noticia. La nieve siempre es una buena noticia, hombre, el agua siempre es una buena noticia, lo que pasa es que, bueno, este año, pues eso, que normalmente estamos acostumbrados a que en los últimos años el invierno incluso no se presentara y llegara más tarde, pero, bueno, el año pasado ya a finales de octubre tuvimos una erupción de aire frío que nos dejó allá nevadas, ya tuvimos que encender la calefacción. Y este año también, la primera quincena de octubre fue muy cálida, pero la segunda ya nos trajo temporales y ambiente frío, y luego este mes de noviembre nos está sorprendiendo, como comentaba yo en el vídeo, con esta llegada de borrascas, de viento, con este ambiente desapacible y con este ambiente que es más propio de enero o de febrero, porque fíjate que te estoy hablando para el domingo de temperaturas máximas de 6-7 grados, pero sensaciones térmicas de 1 o 2 grados casi todo el día, o sea que hay que abrigarse y, ojo, vamos a ver lo que pasa. Lo que hay que hacer es buscarse planes que sean en interior. Yo les voy a proponer uno a nuestros espectadores. Por ejemplo, estamos hablando del tiempo, que es algo que nos interesa a todos, y ese justo es el título de la conferencia que va a pronunciar mi compañero Daniel Angulo este sábado en Villaizán de Treviño a las 6 y media de la tarde, no me van a pasar frío porque van a estar ahí a resguardo. Saber el tiempo nos interesa a todos, a nosotros especialmente, por eso nos acompaña Daniel Angulo todas las semanas. Pues ahí estaremos en Villaizán de Treviño este sábado, y el que quiera ir, pues que se la hubiera cogido, espero yo. Desde luego que sí, y que vaya abrigado lo único. Eso es. Muy bien. Daniel, muchísimas gracias. Un placer. Te esperamos el próximo jueves, aunque bueno, te seguimos todos los días, con la previsión meteorológica, pero aquí en Plato el próximo jueves, ¿de acuerdo? Así será. Nosotros seguimos en 8 Magazine, volvemos en dos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!